En primer lugar, pues quisiera agradecer a la Comunidad de Madrid también que nos haya dado la oportunidad de compartir este espacio en el día de hoy conjuntamente. Pensamos que es verdad que merece la pena más de esfuerzos compartir y estar en sintonía en poner valor el voluntariado. En final quiero agradecer al nuevo Director General de la Sociedad Sociales, Pablo Gómez Teira, y a su equipo y a su dirección general, pues de que han llegado a un puesto de manos pendidas y su mayor ilusión también en colaboración con su vocal. Y ese texto les honra y se agradecemos también y les prometemos aportar lo mismo, manos pendidas y colaboración. Y por supuesto, en el día de hoy, pues hay que agradecer a quién? A vosotros y vosotras, a los voluntarios y voluntarias, a las entidades de voluntariado, que se está aquí hoy, y a las mismas personas voluntarias que se están fuera, que es una razón especial el día de hoy. De lo que he dicho antes, hoy estamos en celebración. Felicidades a todos. El voluntariado tiene por hoy un lugar especial y privilegiado en la agenda social. Y por eso podemos hablar del Día Mundial del Voluntariado, que nos reúne hoy o que esté mañana sábado 5 de diciembre. Ha sido un año especial este 2015, donde hemos tenido prolongadas dos leyes de voluntariado, la regional y la estatal. En ambas temas participan los Fulocan. Nos queda también trabajo que hacer en ambas leyes, en concreto en la Comunidad de Madrid, desarrollar reglamento. En ese sentido, también Fulocan está dispuesta a colaborar. Como presidente de Fulocan, digamos, hoy hablamos en nombre de sesenta y pico, sesenta y seis entidades, ¿no? Cada año van cambiando, una se van, otra se apuntan. Y que hacemos ya más o menos niños trabajando por el voluntariado de la Comunidad de Madrid. Celeramos este día juntos en Fulocan y especialmente para la zona de reivindicación de un voluntariado solidario y transformador, que sirva para poner en valor la acción voluntaria en la sociedad. Entre todos, representamos a los diferentes ámbitos sociales que cuentan con programas de voluntariado, desde la infancia a los mayores, hasta las personas con discapacidad, la cultura o el medio ambiente. Se trata de iniciativas a través de las cuales cada año se promueve el desarrollo y la mejora social de más de un millón de malentenios, muchos de los cuales en situación de vulnerabilidad social. En este momento, en diciembre de 2015, cuando se dice o se comenta que pueda ser el final de la crisis económica, yo digo, ojalá, se acepto esto, ¿no? Quisiera hacer precisamente una mención especial a todas las personas que han pasado, están pasando por algunos momentos en estos años, especialmente todavía este año. Pero también han sido los voluntarios y voluntarías que han ayudado a que esos malos momentos sean un poquito mejor, que han pasado bien por calor, entusiasmo, alegría, y como no también a las entidades de voluntariado. Desde el punto de vista de Fulocan, el principal motor del que se considera un voluntariado solidario y transformador. Fulocan nace como un espacio que nos sirva a todos de apoyo a las distintas entidades que canalizamos la participación ciudadana a través del voluntariado. Todos compartimos la visión y el valor del que le damos al voluntariado. Desde entonces hemos trabajado y seguimos trabajando para ser poder representativo de las entidades de voluntariado e interlocutora ante otros actores, para impulsar iniciativas en red en todas las entidades, también para fortalecer el tejido asociativo en la Comunidad de Madrid y, por supuesto, para promover y poner en valor el voluntariado. Queremos tener voluntariado y queremos darle el lugar que se merece. Ese es nuestro trabajo diario en Fulocan. Hoy hacemos un homenaje especial, pero día a día trabajamos para poner en valor este voluntariado y a las entidades y a las personas que hacen posible. Por eso apostamos por un voluntariado que sea ejemplo de participación ciudadana, que se haga a través de una entidad de acción voluntaria, desde la solidaridad de unos, la justicia social de otros, y la gratuidad y la corresponsabilidad. Por un voluntariado que trabaje por la dignidad humana, el desarrollo social y la justicia. Por un voluntariado, en definitiva, que promueva la mejora social. Las formas de formar una práctica, las entidades y programas en los que participar, son muchos y diversos. Hoy tenemos aquí un ejemplo muy variado de ellos. Pero el objetivo tiene que ser uno solo, que el voluntariado sea el motor del cambio y transformación social. Por eso estamos aquí hoy, para recordarlo y quebrarlo. Y esta, y de esta idea de transformación y cambio, es la que recoge este niño el lema de la teoría cultural. ¿El mundo cambia y tú? Pues nosotros sí, nosotros queremos cambiar. El quebrarlo quiere cambiar, el quebrarlo queremos cambiar. Todos juntos. Y por eso estamos creando una sociedad más justa y más solidaria. Y es nuestra intención seguir haciéndolo. Y lo hacemos desde la convicción de que es necesario participar activamente en la sociedad como ciudadanos y ciudadanas libres. Y convencidos de alguna manera de ejercer esa participación, es compartiendo y participando en acciones de voluntariado. Hay muchas otras, todas varias. Esta es nuestra apuesta. Sigamos cambiando el mundo con el voluntariado. Y ahora quiero compartir con vosotros y vosotros un vídeo. Es el vídeo, es el fruto del trabajo conjunto y el equipo de las entidades de voluntariado de FUBOCAM. Es un vídeo que recoge un lema en concreto. La esencia es como gran voluntariado. Comparte, transforma. Hoy desde FUBOCAM os animamos a compartir, a transformar y cambiar el mundo. Gracias. 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 Gracias.